hola a todos mis jóvenes caballeros espero que te envíe que te hagas un día hermoso y hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a ver las cosas que agregaron este hermoso día disculpen si bueno si me escucha un poquito diferente es que no me ando sintiendo muy bien espero no resfriarme pero ya de por sí no me ando sintiendo muy bien y bueno vamos a más o menos a comentar las cositas que agregaron vamos primero la tienda a la parte de eventos y bueno acá ya agregaron la tercera parte del agradecimiento de los 2000 días del lanzamiento la tercera parte de este de esto la verdad está bastante bien bueno misiones de personaje de venta bueno esto es para comprar no no piense que que no es para comprar sino que si tienes que comprarlo eso es lo que tiene malo aviso de la actualización y sigamos acá el aviso es bueno nos comentan se han hecho los preparativos para la función cooperativo con la cama de personajes de liga miren esto ahí puedes ver no sé si no sé cómo es eso que siempre te va a aparecer este quién es tu compañero parece pero no sé ese símbolo supongo yo que va a aparecer al comienzo después se va porque dentro de todo te tapa un poco la visual del mapa y que nos mostraba la imagen una referencia y no la pantalla real del juego a mira es una referencia no la pantalla real del juego ok 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 se va a partir de la temporada o sea 133 se ha cambiado los pases de creación de equipos de 2 a 4 en los combates desafío gt y jefe combate rayo eso está bastante bueno antes solamente tenías dos nada más ahora se cambió a 4 también este supuestamente va a tener cuatro cargas también el tema de jugar con amigos y creo que algo decían del directo me parece que si va bastante bien eso tal vez lo saca no lo cambia no lo agregan más no sé cómo van a hacer así que vamos a ver si va bastante bien así lo pueden mejorar todavía y bueno no se han agregado nuevas prácticas contra rivales temibles episodios individuales y bueno hay muchas cosas no cambie con una aplicación se agregaron audio para los títulos pero son los textos usando scroll un personaje en el cigar cuando se haya desbloqueado mapas de combate práctica bueno ahora vamos a nosotros no sé si está todo ya agregado se hicieron un ajuste de texto de atributos personajes que aumentaron la cantidad de recuperación medio de tesoro claramente valor de efecto kobe al mismo bueno ok este ok bueno varias cosas no solucionan problemas algunas veces o sea solucionan varios problemas por lo que parece ok bueno es que dentro de todo una actualización bastante grande pesaba como 200 megabytes apoyo al refuerzo de medallas esto estaba bastante bien la promoción ahí y bueno después de login bonus nos dieron también 50 gemas al inicio así que eso se viene bastante bien para el tema de ahorrar vamos acá a misiones diarias y bueno acá tenemos estas las misiones participa en combate contador con amigos miembro de tu alianza ok como contado de combate en modo contador este es el modo nuevo no el contador el que agregaron ahora bueno acá hay una 2 gemitas por lo que veo creo que nada más están esas 2 gemitas creo que no hay nada más me parece por lo que iba a caber me parece que no hay más no no hay más son las únicas gemitas mvp y bueno acá no agregaron ninguna del lanzamiento no agregaron bueno no pasa nada llegamos a la tienda en la tienda agregaron esto bueno eso esto agregaron que fue más o menos como le hicieron al comienzo no que quito te permite mejora un personaje pero el tema que de acá mejorar el personaje yo otra vez que más recomiendo es cracker después king bastante bueno y bueno juz ju tal vez es que tema que hay muchos viejos eso lo único que no no me gusta mucho que son personajes entre todos un poco más viejos creo que el más nuevo de todos esos juz ju y eso que tiene bastante tiempo ya es lo único que no no me gusta no luego sigamos acá este no sé si punto de medalla bueno no no sé no sé la verdad que no sé lo que hicieron con los puntos maya creo que está igual no lo sé a ver no no punto de medalla no está exactamente igual no sé qué que decía ahí de los puntos bueno no pasa nada y bueno creo que no agregaron nada más este bueno acá el campeonato ya terminó acá ya se pueden ver este el resultado final a ver si vamos acá a las finales acá ya puedes ver quién quién fue los ganadores puedes ver eso no detalles de partida etcétera más o menos eso ya ya se puede ver este quién es quién ganó y bueno si alguno ustedes ganó felicidades o llevo bastante lego porque muchas felicidades la verdad yo en mi caso no no rankeado y bueno acá desbloqueamos nuevas rival de revista me ha ponclay hacer nuevas misiones acá así que acá unas cuantas como práctica también parece que hay unas cuantas acá hay dos no sé si se va a agregar más después de terminar esta creo que no pero bueno acá tenemos unas cuantas gemitas así que traten de hacer súper y puntarte y ahora sí vamos con el banner antes de terminar y bueno se fue el banner de los nuevos personajes y ahora tenemos este banner de tickets que va a estar 34 días 34 días y no sé qué opinan ustedes pero para mí no me está gustando la verdad me gusta mucho porque son personajes entre todos viejos no están y por ejemplo no sé que te muestran personajes nuevos el zorito nuevo por ejemplo el nuevo luffy algo así que te enganche no te ponen personajes que están viejos la verdad muchos que son ya son viejos no sé no me gusta por lo que a mí por lo menos no me gustó mucho el tema de los tickets no me gustó y bueno este le pago así que lo ignoramos este le gastar las cinco gemitas y bueno este banner no está tampoco tan tan mal son 10 gemas y tenés este 3 tiene una tirada sea normal con 10 gemas y después 30 te llevas un personaje y garantizado en este donde contenidos más puntos es por este y acá igual en este banner aunque están si vamos acá en en paso de obtención dentro de todo el rey no está mal no está mal el rey no lo sé porque no lo quisieron poner a uno la verdad pero bueno y después puede considerar blen o jabra o sea no es que no puedes conseguir a estos nuevos personajes no puedes conseguirlos también pero los personajes están buffeados bosteados son personajes que por lo menos a mí no sé siento que algunos que sobran por ejemplo luffy lau lo pudiese haber cambiado dofi ya tiene un tiempo también lo puede haber cambiado tal vez riley también poner no sé al nuevo riley que estaría bueno por lo menos un poco llama mala atención riley al rally dark cosa que estaría bastante bien a king bueno te lo puedo dejar este juzgu también tal vez te lo puedo dejar cracker también pero todos un personaje súper bueno pero no sé hay cientos personajes que yo siento que podrían haberlos cambiado el juzgu igualmente lo podría haber cambiado la verdad por algún otro más nuevo pero bueno este esos banda y citó y bueno en total son esas gemitas que gastas y lo que llama mucho la atención si son los 50 fragmentos y vamos acá beneficios los 50 fragmentos eso sí llaman la atención yo creo que este banner bastante bait me parece a mí me parece que es bastante bait no sé cuánto tiempo va a estar pero me parece bastante bait si ustedes quieren tirar por este banner bueno les deseo muchísima suerte yo en mi caso voy a hacerle skip porque dentro de todos estos personajes que tengo acá tengo todos al nivel literalmente excepto juzgu tengo todos al nivel 100 así que a mí ya no me vale mucho la pena tirar este banner tal vez por los fragmentos pero más o menos tampoco no es algo que necesite sí o sí tal vez los fragmentos y si ustedes quieren subir algún stream o algún otro personaje tal vez tiran hasta los fragmentos después yo los resubiero que no sigan tirando aunque bueno en el otro step consigue un personaje legendario garantizado que puede ser cualquiera puede ser de los viejitos como de los nuevos así que más o menos eso y bueno eso más o menos eso mis jóvenes caballeros no sé yo en mi caso no voy a tirar les recomiendo que no tiren si van a tirar tienen hasta los fragmentos y ya está entre más no me gustó mucho el banner la verdad pudo haberme estado mejor con personajes más recientes ahí sí llama muchísimo la atención y si te hubiese dicho tal vez tira tal vez si ustedes quieren considerar un otro personaje tal vez bueno puede ser una muy buena oportunidad por ejemplo si quiero tener a cracker que es bastante bueno y bueno quieren obtenerlo vaquín por ejemplo bueno este van a tal vez es bastante bueno para ustedes si ya tiene más o menos todos estos personajes o ya tienen algunos y le falta por ejemplo se luffy lavo o rally o cosas así me recomiendo no tirar porque dentro de todo por esos dos personajes que puede ser en cualquier otro banner y un banner mejor donde pueden salir personajes que son mucho mejores pero bueno dentro de todo este eso no lo mejor que tienen los fragmentos y los descuentos de las gemas es tal vez hasta el paso 3 y vas a tirar y después no tires y seguir juntando porque ahora se vienen cosas bastante interesantes como se nos mostró en el anuncio que va a venir este roblucci para mí no hay duda pero este para mí va a venir roblucci este así que bueno mis jóvenes caballeros no sé ustedes déjenme en la caja de comentarios si van a tirar o no me encantaría saberlo y nos vemos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros